¡Suscríbete al canal! ¡Es tuyo! Y la descripción de su trabajo aquí es la de coach, no pastor. Siento que estoy siendo obligado a elegir entre proveer para mi familia y hacer lo que Dios quiere que haga. Y esa cosa religiosa que hace, se termina ahora, ¿entendido? Y nunca pensé que esas dos cosas pelearían entre sí, pero lo hacen. Cariño, esto es más grande que el béisbol. ¿En serio? Es más grande que tú. Entonces si corro las bases, ¿me vas a mostrar mi lugar? Los campeones viven aquí. ¡Suscríbete al canal!